¡Suscríbete al canal! Tú, que tenemos comida gratis ¿Sí? ¿Dónde? Háblale Háblale, a ver si te he dejado No me deja hablarle Bueno, ya, Coca-Cola Free, tío Guarra Espera, anda, que tío, venga, anda, vamos a tomar un whisky Es que tú eres el jefe Yo soy un Mindundi Aquí tengo para echar las partidas a la GTA cuando queramos, tío Tengo un fever ¿Sí, no? Sí Oh, tío, mira esto El mapa Qué guapo Claro, tío Mira, mira, ven Espérate, espérate, que yo aquí me... Ah, no me sale ahora Me había ponido para sentarme Sí, sí, acércate Ahora Las animaciones del GTA son un poco raras, te lo juro, eh Que no, que no, que no, que mira, que mira, mira, mira Me cambié de posición Mírame, mírame Pero tío, son... yo qué sé, los personajes se mueven rarísimo, tío Va, pues son perfectos, tío, los de GTA Sí, sí, sobre todo cuando saltas Mira, vean el sofá, bueno, si sois un poco de paralíticos Mira, vean el sofá, el sofá sí que cumbe Está un personaje súper rígido Sí, mira, mira, mira Mira que estilo lo tengo Yo me he atombado, loco Mira que estilo lo tengo, tú Espera, espera, que me he cambiado de posición Así, así, interesante Interesante, cuéntame más A ver, he cambiado de postura A ver, a ver, ahí está, va Guacho, vale Mira, mira, mira Ahí está, ahí está, mira, mira Va el suag Va el suag Espérate, que encendió la tele Vaya el suag, tío Esto va para el Twitter ahora mismo Y los dibujos animados detrás, ¿sabes? Scooby-Doo, tiene puerto Bueno, ¿tenemos una misióncita o qué? Tengo que invitarte a... Tengo que invitarte a mi... A mi banda ¿Quieres unirte a mi banda de raspa-culos? Venga, mejor no tu banda de raspa-culos A ver, ¿cómo va esto? Interior oficina ¿Qué es esto? Toca antigua ¿Puedo cambiar el interior de la oficina? Así, según hemos salgado de la polla Esto es chico Pues yo, yo, yo con esta miniatura Madre mía, que miniatura estoy haciendo aquí Esto para un vídeo, me vale, ¿eh? Vale, registrarme como jefe Vale, jefe, eres el jefe de raspa-culos Siempre fiel jefe Jefe de securo-sef Contratar socios Ofrecer a... Amigos Amigos Has ofrecido contratar como socios a todos tus amigos ¿Y cómo ve uno? Espera, no No, esto no es contratar Ah, no, vale, aquí está, aquí está A ver Ahí está Espérate, espérate ¿Cómo, cómo, cómo? Unificación de sueldo cero por ciento Oye, eso se aumenta, ¿no? Bueno, bueno Socio cero Yate Hay que... ¿Yate no tiene? ¿No tiene yate? Tengo que comprarlo Vaya mierda Jesús ha oído a raspa-culos como socios Vale, gestión A ver No, hombre, raspa-culos Jesús, se le da un despedir Aumento de suelto Fuego amigo, no Es lo bueno que no te puedo pegar tiros Es tiro de jefe Oye ¿Qué es esto? ¿Me estás cambiando la ropa? Guay chaval Guay chaval, mira que gangsters Qué asco Sí, mírame a mí que tengo boina Parezco un viejo, tío Alguien una que... Que estaba guapa Guay chaval, guay chaval Representante Este... Este clase, eh A ver Esta... No... No sé cuál que gira, ¿verdad? Esta Sí, esta mola Uniforme de socio, a ver Por... A ver, guay Vaya calidad que tenemos, chaval Vale, vale Ni... Voy a hacer una foto Una foto Espera, espera Espera, espera Que me tengo que volver a sentar Espérate, espérate Me voy a poner la tuya Espera, que me siento contigo Espera, no, que me siento contigo Espera Siéntate Espérate Espérate En este sitio nos podemos sentar los dos Claro, claro ¿Qué pose ponemos? Yo tengo la pose Esta pose me vale En plan pijo, ¿sabes? No, no, no A mí me gusta la chunga Chunga Esta no... Marcando paquete Pues que no... ¿Qué pasa? ¿Me puedo poner en la esquina? Como... No, no puede ponerte Marcando paquete Hala Ahí Fuera, chaval Vaya calidad ah si? pulsa para jugar un dot cross the line o espera que se una mas jugadores que es esto? que guapo grabamos un video asi o que? yo llevo grabando un buen rato hijo puta para jugar, dale al enter al enter? si, para aceptar vale, pero es que yo es con el mando a ver, ready que es esto? cuando empieza que es esto? ah, no ah, vale si, ya se lo mueva este es en slithery, a mi no me jodas si, si no vamos juegas oye, me encanta este tipo de juego tio que puto slithery slithery version gta, yo creo que esto nadie lo conoce esto es una primicia, esto es una puta primicia de gta 5 el minijue, el mejor minijuego de gta 5, no? slithery en gta 5 vamonos, esto va para el canal ahora mismo rodrite haber zam y com ¡Vamoy! Tienes un GTA V, chaval ¡Vamoy! ¡Go, go, go, go! ¿No estás seguro de que vamos a poder pasar? Sí, sí, enciérrate ahí ¡Vamoo! En las carreras no gano, pero aquí sí Eh, que se puede hasta cuatro jugadores, eh Mañana ya vamos al Iscariote y algo más Cuatro jugadores aquí, una puta pelada Tú, 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 ciérrate ahí Yo tenía un juego del móvil parecido a este Se llama Snake No, 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 el Snake no No más moderno Era así, con lucecitas Y le podías elegir la velocidad de los láser Iba súper rápido, ¿sabes? ¡Aaah, tío! Es que se me... ¡Muchas horas de streeterío! Se conectó a alguien, se conectó a alguien a Steam, tío Y me despiste ¡Hija de puta! Me voy Qué guapísimo, tío Lo harían antes Eso me está claro Si nos dejamos de frente, ¿qué pasa? No sé, chócate tú ¡Hija de puta, chaval! Este juego no va a estar en tu oficina, ¿eh? No, no, no Esto es una primicia que te cagas Estás jugando por móvil, tío Por... por wifi ¡Mierda, tío! ¡Toto! Yo creo que con el teclado pasa más fácil Yo voy con el teclado Voy a probar Bueno, no sé yo, ¿eh? Ahí te ha quedado, loco ¡Mierda! Cago en mi puta vida ¿Al beso de tío o qué? Venga, va Esto no... quedan dos partidas O sea, tengo que empatar como sea Qué mal el móvil a estas horas A ver, el puto Asdet ¿Qué? Asdet ¡Tú me cierras! ¡Tú me cierras! ¡Tú! ¡Drao! ¡Pate! En verdad pasábamos Íbamos en tal línea, ¿eh? Sí, pero puede ser que no No, por lo que se ve, no A ver quién mantiene el pulso hasta el último momento ¡No! ¡No, mira! ¿La espástica o qué, loco? No ¿Qué acabas de hacer la espástica? Un poco chunga, pero sí ¡Te he pillado, locoooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí te queda! Hijo de puta, chaval Hijo de puta, chaval ¡Vamos! ¡Otra! En verdad vicia, ¿eh? Y había otro minijuego aquí en el GTA, ¿no? Hay muchos O sea, Andrés había muchísimos, tío ¿Un vídeo de recreativas o qué? Eh, eh, ¿cómo? ¡Pero, pero! ¡Hacks! ¡Esos son hacks! El mod del Drip, ¿sabes? ¡Esos son hacks, chaval! Me ha derrapado el coche Tiene una partida, ¿eh? A mí no me jodas Venga, 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 venga Si llegas a girar Si se va a girar, ¿pa' qué lado? ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¿Una carrerita ahora? ¡Tú estás piseado! ¡Tú quieres ganarme! Pon la cinemática, pon la cinemática, Bayro ¡Sí, sí! ¡Dale, dale, dale, dale! En verdad, si hubieras girado para arriba nos hubieras liado Tiene un lance verde ahí, ¿eh? Toma, 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 mira qué curva, loco ¡Mira qué curva! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¿Acabas de salir? Eso ahí ya no sale ¿Un dibujo, qué? ¡Que me jodan esta mierda, ya! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola tú! Dale a like si quieres un vídeo de recreativas Sí, 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 sí Este vídeo va a quedarse aquí porque ha sido, vamos, algo muy inesperado que no me esperaba y... Creo que esto, esto lo va a partir Escúchame, escúchame, ¿están viendo la tele? ¿Están viendo la tele? ¿Qué nos cuentan? El Life Invader ese y estaba follándose el table ¡Eh, ropa desbloqueada, camiseta de CTL! ¡Don't cross the line! ¿Has tomado una camisa tattoo? Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos ¡Hasta el siguiente vídeo!